Amigos, me ha salido este vídeo, el cual creo que deberíamos ver Se llama Never the Problem Tense Creo que es un buen vídeo que podríamos ver, ¿no? Never the Problem Tense 1988 Tense es viral, ¡es viral! Está enseñando este tío que Tense es viral The Fugato Prime Prime ¡Oh! ¡Cuando banearon al Tense de Twitch! ¡Memorial de Tense! Está jugando él y cuatro bots Ha pedido tiempo para hablar con los bots ¿Cómo que Tense me necesita? ¿Que Tense me necesita? Que yo me entere Que están decidiendo, que están decidiendo cómo me corto el pelo Y están votando todos, me están troleando Sale Calvo y Ronaldo Nazario Y he puesto Llamas a los Moicano, color Llamas, Moicano, tu guapo O corte normal con color Llamas Pero, pero... ¿Dónde voto? En Twitter ¡Ayúdame! En Twitter, en Twitter En Twitter ¿Qué cago en Dios? Es como salga el Ronaldo Nazario Ya me están poniendo fotos y todo A ver, ¿qué hacemos con mi pelo? Llamas más Moicano Ese sería bueno O el otro Corte normal más Llamas A los Ronaldo Nazario Calvo, pero... Está... No cabrón Calvo, pero esta no cabrón Ah, vale Calvo, pero no votéis esta ¿Sabes? Sí, sí, sí No es necesario que te diga lo que te quiero Lo sabes de sobra Sí, sí, sí Pero lo que va a ocurrir aquí Estamos hablando de historia Y yo quiero formar parte de la historia de ver a Tenseiken Con el pelado De Ronaldo Nazario ¡Chavales! ¡Todos a votar! ¡Todos a darle! ¡Naldo Nazario ahí está! ¡Lo pasamos por el chat! Grande, Tense, grande ¿Dónde estamos aquí? Ahí está ¡Mira a los votos! ¡Mira! ¡Tenseando! ¡Tenseando! ¿Cómo se podría decir? Las consecuencias de los actos buenos De los malos no son tan bonitas Pero de los buenos son preciosas Nos metemos a ver un vídeo del Tense Y Tense nos llama en mitad de reaccionando a su vídeo De que necesitan nuestra ayuda Y el Titán, con su humildad Ahí ha estado para el Tense ¿Ha necesitado que elijamos y que se vote? Pues hemos elegido y hemos votado, chavales Hemos hecho lo que nos acaba ¡Miles! ¡Go, man! ¡Go! ¡You could buy and go! ¡Albert! ¡Albert Cheeto! ¡Marshtim! 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 ¡Hostia, este click es bueno, Esdro! ¡Let's go! ¿Are you ready? ¿Let's get? ¡Let's go! ¡Los guiris no suelen decir! ¡Los guiris no suelen decir! ¡What! ¡Sabe en blanco como qué! ¡Sabe! ¡Ahí va! ¡Ahí va el guat! ¡What! ¡¿Qué sé?! ¿Qué es el problema? ¿Por qué dices que me retardo y no me traigo retardo a Purpull? ¿Eh? ¿Qué es el problema ahora? ¿Porque me puedo llevar el partido? ¡No! ¡Purpull es un problema! ¡Purpull es un retardo! ¡Me decide play B alone! ¡Y Purpull no es un combi! ¡Me no play! ¿Ok? ¡Es fucking asia! ¡Are we clear, clear, eh?! ¡One side! ¡Madre mía, niño! ¡Mama mía, el tent! ¡Las, four kills! Y la pierde, a verás. ¡Los, only one kill! ¡Only miss one kill! ¡Se ha cargado a cuatro! ¡Only one kill! ¡Me kill four! ¡Oh my God! ¡Gigi, me has pecado! ¡Thank you, Bloom! ¡Thank you, me has pecado! ¡Thank you, Meldan! ¡Me kill four! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Oh! ¡Qué tal cuando te llevas dos jamaras, bro! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Your father and your father in tonight! ¡Tonight, tonight, tonight! ¡Ah! ¡No, your father and your father! ¡No my fathers! ¡No my fathers! ¡No! ¡No! ¡No, Kenny, no! ¡Me kill you, me kill you! ¡Me kill you! ¡Draw board, me kill you! ¡No fake! ¡Me kill you! ¡No fake! ¡No fake! ¡No, no, no fake! ¡Ok, kill you! ¡Oh, kill you! ¡Charky-chan! ¡Es Jesucristo! ¡Qué patadón le enchufa a la mesa, niño! ¡Dale, dale, nicha! ¡Charky-chan! ¡Toma! ¡A ver, a 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 ver... ¡Pastar, la pantalla! ¡Ja, ja, ja! Joder, es Jesucristo, boludo Ok, gracias por el Prime, bienvenido No me lo creo, les tapa Dos, por subnormal Dos, gritarle, subnormal Ahí ya está, vámonos Uy Si hombre, eh, subnormal ¿Por qué te parelliste? ¡Trocha que incluso... Me dedicas a un subnormal en el hígado ¡Wow, aquí va a ti照lar ¿Por qué te parelliste? 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 One eternity later – ¡Fuck you man! ¡Fuck you! ¡Fuck you! ¡Ah! ¡Fuck you! ¡Ah, como la limpia de la regala! ¡No me traigo nada más! ¡Como limpia la pantalla de la regala que la han chupao! ¡Las personas! ¡No me traigo nada más!